Aunque a menudo se habla de Zetas y Millennials casi como si fueran dos bandos muy diferenciados y a punto de enfrentarse en las calles del Bronx, lo cierto es que hay muchos jóvenes que no se aclaran con respecto a qué generación pertenecen. Es por ello que se ha acabado acuñando un nuevo término que ampare a los nacidos en esos años de transición entre ambas. Tratándose de unos años en los que los avances tecnológicos empezaron a evolucionar muy rápido, transformando con ellos la forma de relacionarnos y de ver el mundo, un millennial de principios de los 90 puede sentirse mucho más cercano a un Zeta, aún estando claro que pertenece a la generación Y que a alguien nacido a principios de la década de los 80. Es decir, que para los jóvenes y menos jóvenes que se encuentran en esos años de tierra de nadie, en los que dejaron de nacer unos y empezaron a llegar al mundo otros, no es fácil saber a qué grupo se les clasifica e identifica. De este modo, aunque podrían decantarse por una de las dos, hay quien propone optar por un modelo más fluido en el que son parte de las dos. Por ejemplo, un Silenial recuerda haber visto películas infantiles alquiladas del videoclub como los Millennial, pero no llegó a usar Myspace como los Zeta. Usan también la tecnología como estos últimos, pero tuvieron cuenta de Messenger como los primeros. Urban Dictionary los describe como aquellos demasiado jóvenes para identificarse con el grueso de los Millennials, pero demasiado mayores para hacerlo también con los Centennials. Fueron niños en los 2000 y adolescentes en la década de 2010. Además de estas fechas, un acontecimiento generacional importante para orientarse sería el 11 de septiembre, tal y como se discute en los foros de Reddit. Mientras que los Millennials ya tenían la capacidad para entender lo que estaba pasando cuando cayeron las Torres Gemelas de Nueva York, los Silenials tienen un recuerdo borroso y los Zetas o no habían nacido o eran bebés. En lo que respecta a la tecnología, mientras que los Millennials escuchaban música en su infancia en un Discman y los Zeta en un smartphone, los Silenials lo hacían en un MP3. En lo cultural disfrutaron de lo mejor de ambos mundos, Raven y Hannah Montana, Harry Potter y los Juegos del Hambre, Chicas Malas y Pequeña Miss Sunshine, solo por mencionar algunos. En general, es ambivalencia para poder relacionarse como iguales con Zetas y Millennials y un minuto después sentirse completamente fuera es lo que los caracteriza. Aunque teniendo en cuenta que ambas son las generaciones dominantes de la era del Internet, tal vez ya no sea tan importante como antes el definirse en un grupo tal cual. Para Noticias 28, Francisco Garza.